Que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar Yo no quiero competir ni mucho menos perder o ganar Mucha gente se levanta en la mañana y enciende el televisor Un astrólogo le lee unas cartas que hacer el día de hoy El sentido común debiera ser el más común de los sentidos Escucha su corazón y su razón pa' que no anden tan perdidos Que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar Yo no quiero competir ni mucho menos perder o ganar Jugué de niños muchas veces en mi barrio por pura creatividad El de baba, papagayo, ferino, la metra, trombo y algo más Más, 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 más Ahora los niños juegan terroristas, guerra sexo y a matar Desde pequeño les inculcará, eso así no habrá humanidad Cómo me va a gustar un mundo donde hay más guerreros que ecologistas Cómo me va a gustar un mundo donde hay más asesinos que niños voy a escapar Cómo me va a gustar un mundo donde las máquinas controlan a la gente Por eso cuando yo era de niño me montaba en una bicicleta No usaba casco, ni rodillera, ni guantes, ni licra para los mamonazos que me daba Mertiolate, líquido Hubo algún regaño de mi madre y un coscorro Tomaba agua del chorro y todo y una botella de agua mineral y vino de esa cerveza Así en patineta con rubinera la tórica de la ley y raspa Con un buen trabajado bajando por el pavo Jugaba policía y la trompa, el escondido, cero, puñapulcero, saco cemento, tierra y carpa Con la pisa, piso, chiqui, mamá, entra, trombo, volando, maya A papá y mamá, con trompa, no como ahora Hubo un regaño de maqueta, pinta, la niña jugando, un nejita sencilla Esa munica con la que jugaba maníes de mi época, no se originaba, no se subía No tengo los discenso, no tengo los voxes directivos, juegos, videos, redes, empresas, internet, 4, micro, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Pues cuando se la vemos, no puede entrar en la burra, no puede entrar. Respira, respira, respira. Puro juego del insensivo así que por eso… Bien. Que padre en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Mírenme ustedes, vamos a ver, vamos a hacer por aquí. Que padre en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Otra vez. Que padre en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Última. Que padre en este mundo yo me quiero bajar, 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 bajar. Muy bien.